¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a estar adelante!